Suban el volumen de sus televisores, porque el siguiente participante es igualito a Joey Arroyo. Buenos días, caballero. ¿Cómo se encuentra? Me encuentro perfectamente bien y muy contento de estar aquí. Ya que lo veía por la televisión y ahora estoy frente a ustedes, de verdad. Muchas gracias. Nosotros estamos... le iba a decir que estamos muy contentos de tenerlo aquí en el programa. Y un gusto escucharlo. Cuénteme, ¿cuál es su verdadero nombre? Mi verdadero nombre es Ítalo Faijo Briseño. ¿A quién imita usted el día de hoy en Yo Soy? En esta oportunidad estoy representando a ese maestro, Joey Arroyo. Quiero contarle a mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así... En los años 1600 Cuando el pirano mandó Las calles de Cartagena Tan, 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 tan Aquella historia vivió Tan, 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 tan Tim, pa' ti Llevaron eso negrero Áfricanos en cadena Besaba mi tierra Esclavitud perpetua Tan, 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 tan No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, vengo, le pegue a la negra No, 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 y no, no, y no, no, no Oye, esa negra se le respeta No, 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 que va, no, no, que va, no, no, no que va, no, no, que va, no, 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 que va, corre, pégale ya Esa negra se le respeta Gracias Muy bien Me ha encantado Por mí es un sí rotundo la siguiente etapa Por mí también es un sí gigante De verdad, qué bueno Lo único que quisiera pedir Que cuando esté cantando La señorita me haga los coros Porque ahí está el ritmo Déjeme felicitarlo Usted canta excepcional Usted es del Callao también Así es, yo soy del Callao Muy fan Hasta el extremo Que pedí permiso de mi trabajo Para viajar a Colombia el año pasado El 25 de julio ¿Tú eres chalaco o estás haciendo colombiano? Yo soy chalaco, sino que la personalidad Trato de darle en todo ritmo